La AICS Aipa y Uribe a través de Chimbombo News, la tele según Camaño y Noticias Vídeo de Bit1 con el alto auspicio de Juanalosa Brits, Etiquette Enex Parachel Chile, Volkswagen Camiones y Buses Buses Suftan, BBVA Chile, Milo El Alimento Que Te Hace Grande en Estlé, Pueblado Intercentros Pueblado Paraguayo Tigo Star, Matiris, Compañía Imperial del Paraguay SRL para Carasolías Marco Polo Acercando Personas, Punto Pelo.pharma, tu salud y belleza Pueblado Paraguay, Petrobras Paraguay, El Desafío de Nuestra Energía Génesis PH8, El Agua de la Gran 8 y Quaker, Más Avena, Más Vida Presentan Edición Central Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de hoy Miércoles 15 de Febrero de 2017 Vamos a ver quienes suben y bajan primero en el ámbito paraguayo El que sube hoy al 0 Tezcandú, señores y señores La ciudadanía paraguaya, incluyéndome por frenar el intento de violación de la Constitución De tratar la enmienda Ad calendas grecas, para un tiempo que nunca llegará Vas a recibir las balas de Manuel Diaz, de Alfredo Frechner, señores y señores Los impulsores de la Fundamiento de la enmienda en el Senado En el ámbito deportivo, sube o de Olimpia, que se enfrentará en el Estadio Milton Santos A la januina y venciendo de aquí a poco En Brasil En Río de Janeiro Ante el Botafogo de Río de Janeiro Baja A recibir las balas de El mismo que ha entrado en el rey Nadie Se declara de cierto, por falta de candidatura seria Se les viene por encima Las dunas de San Cosme y San Damián En el ámbito económico en el que sube hoy, señores y señores Una nueva pista aeroportuaria en un departamento alejado del país Pero baja A recibir las balas del mismo Linus en Salvador Silva La enredada y polemicalización del Aeropuerto Internacional de Silvio Petitossi En el ámbito de los espectáculos el que sube hoy TCEE TIEMPAA De la RPC Es confirmada la autorización de Javier Bernalés a Conatel también sube justamente Javier Hernández por unos pases comentados de programas de Unicanal a la red paraguaya de comunicación en el ámbito quien baja a recibir las balas de Antoine Leysamón, nadie se declara desierto por falta de candidatura se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Damián en el ámbito chileno, el que sube hoy al Hotel O'Higgins de Villa del Mar señores y señores, acá me actualizan que nadie sube y nadie baja se declaran desiertos por falta de candidatura se les viene por encima el desierto de Atacama en el ámbito deportivo el que sube señores y señores la U de Chile los cruzados y el colo colo porque están entrenando para acabar con sus rachas negativas pero baja nadie se declara desierto por falta de candidatura se les viene por encima el desierto de Atacama en el ámbito económico el que sube hoy es la Bolsa de Santiago al Empire State de Nueva York pero baja a recibir las balas de el almirante Luis Carrero Blanco se declara desierto por falta de candidatura se les viene por encima el desierto de Atacama en el ámbito de los espectáculos señoras y señores el que sube hoy al teatro en Escafé de las Artes Jorge Careyre el nuevo director ejecutivo de Televisión por decretar el fin de S&P para el próximo 17 de febrero también sube Saber y Ganar de Televisión Española por sus 20 años pero baja los candidatos a la farándula de de Miss Green ya en la cuarta candidatos faranduleros en el ámbito deportivo en el ámbito internacional que sube hoy señores y señores nadie pero baja a recibir las balas de ese cadiabo Donald John Trump primero el segundo de los fiscales que imputaron al presidente argentino Mauricio Macri por una el primero por su polémico decreto mediatorio y el segundo por haber hecho un complot orquestado por la izquierda frente para la victoria o frente para la derrota como dicen los argentinos y de esta forma termina esta edición central de hoy esperando que les haya gustado nos encontramos mañana como siempre a esta misma hora y por este canal de noticias Río David 1 buenas noches Paraguay buenas noches Chile buenos días Japón buenas noches América mucha suerte para todos y que Dios les bendiga gracias a todos y que Dios les bendiga gracias a todos y que Dios les bendiga